Ricardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Sergio? Doctor veterinario... Doctor veterinario Ricardo Agudo. Jura por Dios, sobre estos santos evangelios. Decir la verdad es sólo la verdad. Así es. Ah, está declarando. Decir la verdad es sólo declarar, sí. Tengo dudas. Sí, tengo dudas. ¿Cómo andamos? Mira, estaba leyendo ayer una nota en el diario Clarín que, a ver si es verdad o no es verdad, vos sabés que, todo el mundo sabe que yo soy perrero. Sí, sí, por supuesto. Soy perrero. Otros dicen que soy gatero, pero... Sí, también. Soy perrero, soy perrero. También, también. No, 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 no. Llamo para hacer una nota serio y el entrevistado me agrede. Ricardo, después a las 20 se convierte, cambia de mascota. Exactamente, es lo que iba a decir. Más fuerte el doctor Agudo, por favor. No, y veía que decía, a ver... Los gatos de adentro y gatos de afuera. El gato de adentro y el perro de adentro y el perro de afuera. A ver, el perro de adentro... ¿Es verdad que las mascotas toman las temperaturas y los modos de los dueños? Es decir, que si hace frío y el perrito está acostumbrado a vivir adentro, a convivir adentro con sus dueños, ¿no aguanta el frío de afuera? O si los sacás, ¿es verdad que los perros tienen otro, digamos, otro cuerpo, otra temperatura, otra cuestión que los hace aguantar estoicamente lo que es el frío o el calor, eventualmente? ¿Cómo es el tema? A ver, a ver, los animales se van a acostumbrar, nosotros los acostumbramos a los animales. Recuerda que antiguamente los animales, no tantos gatos, que es más una tendencia moderna. Pero el perro de antes, ¿dónde era? El perro de finca, el perro que cuidaba, el perro que estaba afuera. Y bueno, se acostumbraba al frío. Ellos tienen un cuero como para aguantar el frío y una capa de grasa como para aguantar el frío, ¿no es cierto? No es que no lo sientan. Inclusive la temperatura corporal de ellos es totalmente distinta a la nuestra. Claro. Pero, obviamente, nosotros los hemos acostumbrado a los animales a estar adentro, están al lado de la estufa, y sí, van a sentir frío en la medida en que uno lo saque, pero tampoco es algo para volverse loco, o sea, se acostumbra. El gato es distinto, el gato tiene otra temperatura, tiene un pelaje más adecuado para vivir en el exterior, pero es lo mismo que el perro, si lo acostumbramos a la vida interior en Buenos Aires, porque se utilizan mucho los gatos, pero el gato es un animal específico prácticamente para departamentos, no necesita tanta actividad, y se acostumbran. Obviamente están al lado de la estufa y no quieren saber nada con el frío. Ah, pero yo, por ejemplo, lo tengo al Donato, que es el gato que vive arriba del techo. ¿Y acaso el tipo de invierno, verano, no baja, cuando quiere comer empiezan los gritos? Adopta las costumbres de los patrones, viejo caminador de techo. Pero perder cuidado que en la noche se debe meter abajo de un tanque de agua, o en un pasillero, o en algún lugar donde está cubierto de la temperatura, de la celda. Claro, pero el tipo empieza a las ocho de la noche a magullar, ¿viste? Claro, para comer. Para comer, llama la madre, para que le empiece a golpear el mostrador, ¡dónde está la comida! Exactamente. El tipo sabe que tiene el alimento y el agua resueltos, un problema resuelto para él. Ahora comen más porque necesitan kilocalorías para provocar calor y mantener la temperatura corporal. ¿Y cómo abrigamos a los perrijos? A los gatos, olvídate. O sea, no quieren saber nada con ponerle abrigo. Algunos por ahí se la bancan, pero normalmente no. Y a los perros vienen los polars, todos los culoversitos que se les hace y les ponen, y vos ves los perros callejeros muchísimos con los polars puestos. Bueno, los ayuda, obviamente van a sentir menos frío, pero lo que pasa es que a veces los polars en un animal alérgico te provocan otros trastornos, en los animales de pelo largo, los caniches te provocan nudos, o sea... Ah, a ver, ampliar ese concepto, hay mucha gente que tiene caniches sobre todo, ¿no? Claro, se empiezan a pelmazar, ¿viste? Los pelos porque no están creciendo adecuadamente. Se están enredando, entonces, bueno, hay que cortar. Y obviamente se les corta casi el rey, ahí le ponen las capuchitas, los polars para mantenerlos. Que en realidad le ponen, yo siempre he dicho que es como vestir las chicas cuando jugaban y vestían a las muñecas, porque los caniches viven adentro de la casa casi todo el día. O sea, que están con el polar puesto, pero adentro de la casa. Sí. Es casi como Sergio. Exactamente. Ricardo, con la nueva ley que trata sobre perros potencialmente peligrosos. Peligrosos, sí. Se ha puesto sobre agenda un tema que era recurrente, digamos, que es el peligro de aquellos perros de gran porte que puedan atacar a niños, personas, demás. Sí, sí. Hay una especie de obligación que establece esta ley de colocarle un chip, de hacerse cargo de la responsabilidad de la tenencia de ese perro. ¿Has notado una toma de conciencia en los propietarios, un deseo de buscar mayor protección o mayor seguridad? Lo he notado. Hay gente que hay de todo. La gente está poniendo cada vez más chips. Hay algunos que directamente me dicen, mirá, yo no le voy a poner el chip, pero no lo saco más a la calle. O sea, directamente lo tienen guardado al animalito. Pero hay algo que va a costar muchísimo de terminar, que es la cultura. La gente acá en San Juan sigue tirando muchísimos animales. Entonces, no se va a terminar nunca, o algún día espero que se termine, pero tiran, tiran mucho. Y después vos ves esa jauría en los lugares alejados que están muertos de hambre y encuentran una presa. Claro. Bueno, por desgracia fue una chica y después el otro hombre. Y bueno, no es fácil. Nosotros que andamos en bicicleta a veces por el neuro, por aquellos lugares, a veces encontramos esas jaurías de pesos. Sí, sí. Bueno, como vamos varios, no es más fácil, pero te agarran solo. Sobre todo en las zonas alejadas. Los pesos callejeros de la ciudad están acostumbrados a la gente. Y es muy raro que muerdan a alguien, no sé, que lo estén atacando o lastimando. Pero son zonas tan acostumbradas a la gente. ¿Vos creés que debería haber una campaña de esterilización más agresiva? Digo, porque el crecimiento es exponencial de los pesos callejeros. Dicen que creo que por un perro o una perra que tenga cría, aumenta 15 perros más el año. Más o menos. Por eso, te tiran. Ahora, vuelvo y ya lo he dicho varias veces, esterilizan muchísimo. Gracias a Dios se esterilizan muchísimo. Y cada vez son más los departamentos. Sarmiento no hace mucho, ha puesto otras salas de quirófano. Se esterilizan mucho. Te digo que los colegas no dan abasto esterilizando. Pero es más lo que se tira que lo que se esteriliza. ¿Vos creés que puede ser positivo esta medida que ha tomado la Secretaría del Medio Ambiente con los municipios de tener una especie de hogares de día para, entre comillas, reeducar a los perros, sin mayores y callejeros, no? Si funciona y funciona como debería funcionar, como en otros lugares del mundo, Estados Unidos, sí, bienvenido ser. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Hay animales que vos lo vas a reeducar, necesitas personal especializado, ¿no es cierto?, en el tema de conducta animal. Necesitas mucha droga, ¿no es cierto?, porque no solamente educar, sino va acompañado de psicofármacos para aplacar, ¿no es cierto?, enseñar al animal un determinado tiempo, porque no lo vas a hacer de un día para otro. Y después que lo has reeducado, necesitas alguien que lo adopte. Ahora, ustedes los veterinarios, desde hace unos años pudieron colegiarse. ¿Desde el gobierno han llamado al colegio para, digamos, por lo menos recibir alguna indicación profesional de parte de ustedes? Sí, sí, sí. Por lo menos de varias municipalidades han llamado, calculo que a través del gobierno. No sé si específicamente a nivel del gobernador, pero a través de los municipios, sí. Si han llamado al presidente o vicepresidente o a reuniones. Yo participé en una reunión acá con el intendente de la capital, Baestronchi, donde se hizo un programa de esterilización, donde los veterinarios, bueno, se le daba a la gente un determinado porcentaje de descuento, según el tamaño del animal. Parte lo poníamos nosotros y parte lo pagaba la municipalidad. O sea, había un cierto dinero, no me acuerdo cuánto era el mundo, hasta que se agotara ese dinero y se hacían esas campañas. ¿Qué se están haciendo en la actualidad? Ricardo, te agradecemos la gentileza, te mandamos un gran saludo. Un abrazo. Lo hemos dejado... Gracias a ustedes, un abrazo grande. Lo hemos dejado a Sergio confeccionando el ponchito, ya que tienen la comida y la alimentación. No, pero entonces para aclarar, se le puede poner el ponchito, pero no... Sí, sí, sí. Se los va a ayudar afuera. El ponchito para afuera. Sí, sí, sí. No hay problema en eso. Algunos lo hacen de carácter... Algunos se lo colocan solamente para como un elemento decorativo. Sí, sí, también. Gracias, Ricardo. Listo. Hasta luego. Muy bien. Gracias, hasta luego.